tres minutos. ¿Qué tenemos en la música, señor Gómez? Aquí escuchamos a Charly XCX con 360, 360. ¿Y por qué Charly está apoyando a Kamala Harris, señor, señora? Bueno, esta artista también se une al apoyo de la campaña de Kamala Harris porque pues ella comenta que Kamala Harris es Brad y bueno, Brad en una canción de esta artista es una chica que va un poco desordenada, que le gusta la fiesta y que a veces habla además, pero lo más importante es que se siente bien consigo misma. Así que pues Charly, la madre de las Brad, cuenta con veinticuatro millones de oyentes en Spotify y cinco punto cuatro millones de seguidores y está respaldando totalmente la candidatura de Kamala Harris. Seguidores, admiradores, no asesine el lenguaje, le diría José Ramón Fernández al Perro Budes, que era un asesino del lenguaje, le decía, ¿te acuerdas? La señora Azucar y Barriz ya se unió a este club del del perro Bermúdez. No. Ollentes, eso no existe. Pero bueno. Comente eso. No asesine el lenguaje. Seguidores, seguidores. Pero bueno, gracias a la gente que nos sintoniza en el noventa punto uno en Trion, allá en la zona metropolitana de San Luis Potosí, capital, de Grupo Global Media, en el ciento tres punto siete del FM en Esterovide, en la Huasteca, Potosina, y en el noventa y siete punto tres en media luna FM en Río Verde, Ciudad Fernández, San Ciro, Arroyo Seco, en fin, toda la gran zona media, y a la gente que circula en la carretera federal setenta por la libre, que nos escuchamos hasta las rusias, así que saludos hasta allá. Bueno, amigos del auditorio, la la auditoría, el Instituto de Fiscalización del Estado, es que yo me quedé todavía auditorio superior del estado, pero bueno, para para fines prácticos es lo mismo, diría el de mi pueblo, y y bueno, ya está emprendiendo una serie de supervisiones a los municipios que acaban de llegar, y bueno, el proceso es la entrega de recepción, yo le quiero agradecer mucho a nuestro amigo Rodrigo Lecourtis López, que nos haya tomado la llamada para platicar, mi querido Rodrigo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Samuel, ¿Cómo estás? Muy buen día, muy buena tarde, saludos a ti, un abrazo a ti y a todo tu auditorio, muchas gracias por por la invitación, y aquí siempre a tus órdenes. A ver, mi querido Rodrigo, el el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, les ha dicho a los nuevos municipios, hay que hacer los procesos de entrega como lo marca la ley, ¿Cuál es el seguimiento, la puntualización que has hecho como auditor superior en ese renglón? Pues bueno, mira, son el la verdad es que hicimos un un trabajo extenuante durante tres días anteriores a la a la al acto protocolario que se llevó a cabo en todos los cincuenta y nueve ayuntamientos el día primero este estuvimos teniendo presencia por lo menos con tres auditores en cada ayuntamiento ¿Para qué? Pues todavía había resistencia, aunque no lo creas, todavía había personal, todavía había este presidentes municipales, regidores que se negaban a entregar, que se negaban a salir, que este que todavía estaban ahora sí que abrazados de la silla presidencial, negándose a entregar este pues pues las cuentas, ¿No? Entonces pues tuvimos un arduo trabajo, la verdad es que sí fue este por lo menos tres días antes mandamos a todos nuestros auditores para que para que llevaran a cabo este acompañamiento con las autoridades salientes y las autoridades entrantes. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque no es fácil que la gente o los ex municipios entiendan que la información es pública y no les pertenece a ellos. Muchos optan por sacar toda la información, llevársela a su casa, y esto pues deja a algunos que no se religieron, pues en 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 un estado de indefensión, pero la ley protege a quienes llegan, ¿No? Efectivamente, Samuel, afortunadamente o afortunadamente para quienes se negaron a entregar o transparentar todos estos recursos públicos, pues ahora sí que es un balazo en el pie, toda vez que la ley les exige a transparentar precisamente estos recursos, y dos, luego llevar a cabo un acto de fiscalización, que si no encuentran los papeles, los entrantes, pues entonces no van a responder por ellos. Cuando llegue el instituto, cuando llegue la Auditoría Superior de la Federación, cuando llegue la propia Contraloría Interna Municipal, y no encuentre o encuentre que no dejaron nada, pues entonces el problema va a ser para ellos mismos. Este trabajo era para beneficio de los salientes, para que dejaran o aprovecharan este ejercicio para dejar bien sus cuentas. Entonces, eso era su última oportunidad. Entonces, aquellos que la desaprovecharon, pues va a ser todo en contra de ellos mismos. En el caso de los organismos, los entes autónomos, como las interapas, la DAPAS, ¿Cómo se está manejando este proceso también, Rodrigo? Híjole, también, fíjate, precisamente, Samuel, este, tenemos varias denuncias, incluso de los propios regidores, en el caso de 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 DAPAS de Valles, debe decirte que algunas regidoras de de este salientes se acercaron a presentar denuncias, este, por el manejo que se estaba dando, por algunos contratos que que fueron apareciendo en el camino y que, pues, nos toca revisar. Se va a revisar el siguiente ejercicio, pero ya tenemos ahí los antecedentes. Es oportunidad para para aquellos directivos de de DAPAS de que transparenten todos estos recursos y que además su ejercicio lo den a conocer al público y que no haya ahora sí que gato encerrado. Mismo caso Interapas en donde tenemos lo mismo, han arrastrado, pues, malos manejos, este, que tienen por aclarar y que, bueno, estamos ahora sí que a marchas forzadas y presionando para que, uno, entre en la información, dos, que una, que esta se apegue a su presupuesto. En el caso de la DAPAS de Ciudad Valles, Rodrigo, se dio una situación dos mil veintidós, dos mil veintitrés, y yo te lo pregunto, se le dio un contrato que de entrada parece leonino a una empresa de Ciudad Victoria que maneja el sistema de cobro y recaudación, en donde, pues, la ventaja económica era más para la empresa que para el organismo operador, y esto no se puede, o se puede tipificar como una, un intento de privatización, una privatización escondida, que no sabemos a dónde fue este recurso, porque había un excedente en donde, pues, le generaba muy buenos los dividendos a a una empresa privada, y la otra parte, un cuarenta, un treinta por ciento, iba a dar al organismo operador. Esto generó que los recibos de agua en Ciudad Valles se fueran casi al doble o al triple. Se está investigando esto, y la responsabilidad que pudiera tener Francisco José Gómez Faisal al tema. Estamos revisándolo con lupa, Samuel, te voy a decir por qué, tenemos el antecedente del realito. Imagínate un tema de esa naturaleza, en donde los ciudadanos nos vemos afectados, de forma, pues, ahora sí que gravosa, ¿No? De donde ya pasaron este X número de años, ya no podemos sancionar a quien hizo el contrato leonino del realito, pero ahorita todavía estamos muy a tiempo con estos contratos, y no nada más es DAPAS, estamos revisando todos, ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que se trate de beneficiar empresas privadas, en donde el día de mañana, cuando ya termine esa administración, todos los ciudadanos sigan pagando, incluso hasta veinte años después, un servicio que ni siquiera se está dando de forma correcta. Entonces, y para ser específico, este contrato leonino que pudo haber, que se generó en dos mil veintidós y dos mil veintidós por parte de la dirección de Agua Potera de la Cantería de Ciudad Valles, estamos hablando de que fue una privatización, se o se no se garantizó la información de datos personales de los usuarios que también se estaría incurriendo en este delito por parte de Gómez Faisal, y el director administrativo, se está investigando estas líneas también de en la DAPAS, sin el sin violentar el debido proceso? Se está investigando todavía, todavía está en proceso de de solventación, ya se requirió, ya ya hubo las primeras observaciones, todavía están en un procedimiento de solventación, vamos a esperar que información nos entregan, si es suficiente para para este para solventar, y si no, pues bueno, vamos a continuar el procedimiento, tenemos ahora sí que todos los todos los elementos para si encontramos que hay indicio de algún tipo de conducta delictiva, presentar las denuncias, o continuar con la responsabilidad administrativa en que en su caso se pudo haber cometido, pero todavía estamos en la etapa de investigación. ¿Qué pasa con Interapas? Porque Interapas, pues, prácticamente está quebrada, es un barril sin fondo, y pues, sigue habiendo estos millones y millones para la empresa que maneja el realito, y no le llega el agua a los ciudadanos, pero el municipio tiene que estar pagando millones a esta empresa, ¿qué está pasando ahí, Rodrigo? Pues mira, lo que las últimas reuniones que tuvimos es que los municipios involucrados, todos han manifestado su interés en en este, en desaparecer el organismo, toda vez que genera más problemas de los beneficios que produce, sin embargo, es el único organismo público de servicio de agua que tienen, pues, la capital Soledad y Cerro de San Pedro, incluso ahora Pozos, que ya también se firmó un convenio para continuar con este servicio. Entonces, es un tema muy complejo, muy delicado, que se tienen que sentar todas las partes involucradas para, uno, darle continuidad y que no para el servicio, y dos, cómo hacer frente a estas obligaciones que ya se generaron en gobiernos anteriores, y que como organismo tiene que responder. Entonces, para concluir y para ser muy puntuales, Interapas y la DAPAS de Valles están en el en el ojo de la del Instituto de Fiscalización del Estado, y bueno, van a van a seguir indagando qué onda con esos contratos, bueno, el realito ya se tiene avanzado, pero en el tema de la DAPAS de Valles, pues, van a ser muy puntuales en esa situación. Totalmente, totalmente, ya ya este, ya están los primeros este informes preliminares, este, hubo denuncias, te comento, de forma este, tanto antónima, como por parte de algunos regidores que se acercaron y que presentaron denuncias con algún tipo de pruebas respecto de algún manejo que se estaba dando por ahí, este, con apariencia, apariencia inadecuada, pero todavía estamos en etapa de de investigación. Recuerda que todavía este, nos ampara a todos los ciudadanos el principio de presunción de inocencia, y pues bueno, vamos a esperar qué nos dan de información. Pues bueno, mi querido Rodrigo, Joaquín Lecortes, te quiero agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada, y sobre todo, que le comentes a la gente lo que está haciendo el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias, mi querido Rodrigo. Muchísimas gracias, Samuel, y estoy siempre a tus órdenes, ¿eh? Saludos a ti y a todos tus auditores. Muchas gracias, mi querido Rodrigo. Pues ya, ya lo escucharon, el tema de lo que menciona el auditor superior. Usted sabe que le llegaban unos recibos, a partir del dos mil veintidós, de dos mil veintitrés, Pepe, estos recibos que en Ciudad Valle llegaron, te estaban cobrando, se fueron al doble o al triple en algunos cosas. Sí, definitivamente que sí. ¿Sabías que esta información estaba en manos de un particular? No sabía. Se está investigando esto, ya. Una privatización disfrazada de el tema del sistema de cobro del agua. ¿A quién benefició esos millones de pesos de excedentes? Entonces, ahí está, la Auditoría Superior del Estado, investiga a Francisco José Gómez Faisal, su director administrativo, Raúl Altamirano Zúñiga, tiene mucho que aclarar y todo el esquema de ahí en la DAPA, el esquema que se debe de encargar de vigilar que los recursos estén bien manejados, también tienen muchas explicaciones que dar. Ojalá, y el alcalde David Medina, pues no le tiemble la mano, no le tiemble la mano porque a los vallenses les costó mucho esto, construir un organismo operador y la explicación que tiene que dar Francisco José Gómez Faisal, por qué privatizó en manera técnica la palabra, este sistema de cobro y por qué este excedente, a dónde iban a dar el excedente que le beneficiaba más a la empresa que al organismo operador. Y bueno, en el Interapas que prácticamente está quebrado, es otra historia similar a lo que estamos viendo en este San Luis Mágico. Vámonos, una pequeña pausa comercial, regresamos. En Zavalles.com Radio, edición de fin de semana. Después de este corte, continuamos. En Chotaragüiche, parte más, cuesta menos, muslo o pierna, bate de pollo fresco, cuarenta y nueve, noventa kilo, del cuatro al siete de octubre. En todos los hogares huastecos desde 1912.